Alguna vez todos han escuchado la palabra suplementos y lo primero que viene a la cabeza de los oyentes normalmente es que son perjudiciales para la salud, que generan dependencia, que te inflan, entre otros muchos mitos. Pero esto no es para nada cierto. Los suplementos alimenticios solo tienen el objetivo de incrementar la ingesta dietética total, complementar o suplir algún componente, pero de ninguna forma reemplazar una alimentación variada. Un suplemento alimenticio se puede utilizar entre cada comida para no prolongar el ayuno, para obtener micronutrientes y macronutrientes necesarios para tener una correcta alimentación o para mejorar tu rendimiento diario en tus actividades. Los suplementos son utilizados por la mayoría de los atletas tales como jugadores de fútbol, rugby, boxeadores, gimnastas, entre muchos otros con el fin de tener una apropiada recuperación después de prolongados entrenamientos que generan un gran desgaste físico. Entre los suplementos más utilizados se encuentran la proteína en polvo, que es la más utilizada ya que son macronutrientes extraídos de alimentos de alto valor biológico como carnes, quesos, leches y tienen la función de proporcionar al cuerpo una rápida absorción de dichos nutrientes para darle la energía necesaria para llevar a cabo ejercicios adotadores. Otro de los suplementos que mayores prejuicios tiene es la creatina. Es una sustancia orgánica que el cuerpo fabrica básicamente en el hígado, los riñones y el páncreas y también puede obtenerse a través de una dieta rica en carne o pescado. Podemos encontrar unos 5 gramos de creatina por cada kilo de carne, por lo tanto habría que ingerir 4 kilos de carne para obtener 20 gramos de creatina. La dosis inicial de carga presquita usualmente durante la primera fase de la suplementación. ¿Qué es lo que hace? Nos permite soportar mejor un ejercicio duro ya que tapona el efecto del ácido láctico sobre todo en actividades breves e intensas. Aumenta la masa muscular y por lo tanto la fuerza. Otro suplemento muy utilizado por los atletas de alto rendimiento son los aminoácidos. El cuerpo humano se compone en un 20% de proteínas. Las proteínas juegan en casi todos los procesos biológicos un papel clave. Los aminoácidos son la base de las proteínas dado que parte de nuestras células, músculos y tejidos están compuestos por aminoácidos. Estos forman parte de numerosas funciones importantes de nuestro cuerpo. Los aminoácidos confieren a la célula no solo su estructura sino que también son responsables del transporte y el almacenamiento de toda clase de nutrientes de vital importancia. Los aminoácidos influyen en las funciones de órganos, glándulas, tendones o arterias. Son esenciales en la curación de heridas y reparación de tejidos, especialmente músculos, huesos, piel y cabello. Así como en la eliminación de los impactos negativos que se asocian a los trastornos metabólicos de todo tipo. Estos suplementos alimenticios pueden ser utilizados tanto por hombres y mujeres que busquen una mejoría en su estilo de vida o su rendimiento diario sin ninguna prescripción médica. Estos suplementos alimenticios pueden ser utilizados tanto por hombres y mujeres que busquen una mejoría en su estilo de vida.